Indagar, verificar, compulsar, sintetizar, jerarquizar, analizar y publicar son las partes claves del arte de informar. Conocimiento, ética, probidad, imparcialidad y ecuanimidad son las formas idóneas para hacerlo como íntegros profesionistas. Distinguidos miembros del presidio, entrañables alumnos de la licenciatura en periodismo, estimados colegas, público que nos acompaña. Este día representa para la Unidad Académica de Estudios de las Humanidades un cierre de ciclo muy importante. Al inicio de nuestra administración, el señor rector Antonio Guzmán Fernández, quien les envía por mi conducto un cordial saludo y una gran felicitación, me transmitió el propósito de ampliar nuestra cobertura con nuevos programas pertinentemente sociales para nuestro entorno. Fue cuando, quien les habla, concibió la posibilidad de renovar el programa de la licenciatura en periodismo que hacía 10 años había quedado en una primera y única generación. Con mucha voluntad, pocos recursos, pero además el amable acompañamiento de mis colegas, echamos a andar esta idea que ahora se cristaliza en este significativo y trascendental evento. La graduación de la primera generación de periodismo de esta nueva promoción. Quiero darles a ustedes una felicitación muy especial por parte del señor rector, el doctor Antonio Guzmán Fernández, quien los felicita a ustedes por su esfuerzo, por su dedicación, por el compromiso demostrado desde el primer día, y también a sus familias, porque como lo comentaba ya Rosy, han hecho también ellos un gran esfuerzo. Y esto, esta historia, la escribieron con ustedes. Y reconocer también el esfuerzo y el compromiso que tiene nuestra máxima casa de estudios de ofrecer lo mejor que tiene, en este caso en el ámbito de la comunicación y el periodismo, para entregar mejores elementos a la sociedad y que tengamos una sociedad mejor informada, mejor enterada, pero no solamente cualitativamente, sino, digo, cuantitativamente, sino cualitativamente. Esto significa con ética y con un compromiso social. Y reiterar la felicitación a ustedes y a sus familias, y que sigan escribiéndose esta historia de superación y de éxito entre todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!